Los más vistos en el internet, comenzamos con este para que usted lo pueda observar. Mire, tragedia completa, se convirtió esto que comenzó como alegría, una experiencia pavorosa que vivieron muchos niños en una fiesta de cumpleaños en Trujillo, Perú. Un payaso conocido como Globito quemó a una paloma que utilizaba para realizar un truco de magia ante la mirada de los niños y sus padres. Tras el incidente, pues el payaso trató de quitarle importancia al asunto y escondió al pájaro en un sombrero, mientras la animadora que lo acompañaba pedía aplausos. Al final, la Defensoría de los Animales de la ciudad declaró que denunciará al payaso por negligencia y crueldad contra los animales. Así como lo observa. Y el Papa Francisco rompió una vez más el protocolo al invitar a uno de sus amigos, el padre Fabián Báez, para montar junto a él el famoso Papa Móvil durante la celebración de su primera audiencia general del año. Pues el actual Papa es conocido por romper con varias tradiciones del Vaticano y por tener un cuerpo de seguridad discreto. El video es uno de los más comentados en el ciberespacio. Y más de medio millón de reproducciones ha logrado este video, que forma parte de un adelanto del mundialmente programa de los Simpsons. A la gran saga de los tributos que han hecho los amarillos a lo largo de su historia, se sumará uno nuevo para el próximo fin de semana, con motivo de la temática japonesa que abordará el programa. Homero entrará al mundo de Hibli, que es un estudio japonés de animación y considerado por la crítica especializada y muchos cinéfilos como uno de los mejores estudios de animación del mundo en la actualidad. El episodio va a ser estrenado el domingo 12 de enero en Fox y en una de las consideradas mejores temporadas de la serie, al haber contado con la presencia de invitados especiales, mostrándolos en divertidas historias a su fiel estilo. Y para que usted lo sepa también, Jimmy Quimel y Sofía Vergara se han vuelto muy vistos en el internet por este video, donde la colombiana le receta tremenda cachetada al presentador humorístico. Quimel invitó a Vergara para leer comentarios de los foros de la web y dejar evidencia la falta de información que muchas personas tienen, con algunas críticas o comentarios referentes hacia la actriz. El conductor del espacio le dio uno en el que preguntaba que si alguien había verificado que la colombiana tenía un miembro viril, por lo que la actriz se mostró muy ofendida y le dio una cachetada para retirarse. Y si tuviera, sería mucho más grande que el tuyo, le respondió la colombiana, pues esto al final se trataba de una de las ya acostumbradas bromas del espacio televisivo, en la que la actriz también fue cómplice. Y muchachos, con menos de 24 horas de haber sido subido a YouTube el video de la broma del equipo de los Houston Rockets, supera ya las 500 mil visitas. Este video muestra cómo un muñeco inflable de oso, bueno, la mascota del equipo, espera y asusta a los jugadores a la salida del entrenamiento. Así que vamos a disfrutar de los momentos más épicos de esta broma. Tremenda broma la que le gastaron a estos muchachos de básquetbol. Pero bueno, ahí están los videos más vistos en internet ya terminando el fin de semana, muchachos. Gracias, Marlon Reyes, por darnos y siempre alegrarnos con esos videos tan vistos en internet, como siempre, con esa particularidad que tú tienes. Bueno, nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado.